Nuevo año, nuevo inventario en Ponce Body, lo tenemos y por veros, ubicados en la avenida Facote en Ponce. Nuestro número telefónico es el 844-1990, 844-1990. Amigos alateros, hacemos entrega a todo Puerto Rico sin costo adicional. Tenemos gran variedad de focos y carrocerías para todos, incluyendo vehículos 2017 y 2018. En Ponce Body lo tenemos y por menos, 844-1990, 844-1990. Ponce Body lo tenemos y por menos. ¡Gracias!